¿Cómo se puede saber si una manzana está madura? Hay varios indicadores que pueden ayudar a determinar si una manzana está madura. En primer lugar, la mayoría de las manzanas estarán maduras cuando se sientan firmes al tacto y cuando la piel tenga un color uniforme. También puede ser útil buscar manzanas que tengan un aroma agradable y que se desprendan fácilmente del árbol cuando se les aplica una ligera presión en la base del tallo. Por último, una forma fácil de comprobar si una manzana está madura es cortarla por la mitad y comprobar si las semillas están marrones, lo que indica que la manzana ha madurado por completo.